La maestría en salud mental de las niñas y la adolescencia es una maestría investigativa que está diseñada en cada uno de sus semestres para poder cumplir con el requisito de trabajo de grado, es decir, no es un proceso de investigación aislado sino que es contextual, está soportado en el grupo de investigación de psicología, salud y sociedad de nuestra facultad de psicología que desde los últimos cinco años está categorizado por conciencias en A1, es decir, máximo nivel. Hemos desarrollado investigaciones en relación con la infancia, la adolescencia, la juventud y específicamente en los últimos cohortes hemos desarrollado macro proyectos, investigaciones mucho más grandes, contextuales, en la cual participan todos los estudiantes y pues cada uno de ellos obtiene su grado, digámoslo así, de manera ágil pero sobre todo trabajando fuertemente en lo que es un proceso de investigación estructurado pero que tenga un impacto social. Para nosotros eso es lo más importante en el proceso de la investigación.